Y por siempre, las siluetas Quiero bailar bien pegaito, bien pegaito, bien pegaito Estar con ella abrazaito, abrazaito, abrazaito Quiero bailar bien pegaito, bien pegaito, bien pegaito Estar con ella abrazaitos, abrazaitos, abrazaitos Cuando nos vamos de fiesta, nos vamos bien preparados Cuando nos vamos de fiesta, nos vamos bien preparados Yo con mi nuevo peinao, arrebatado Y ya con su mini pal de medio lao Yo con mi nuevo peinao, arrebatado Y ya con su mini pal de medio lao Quiero bailar bien pegadito, bien pegadito, bien pegadito Estar con ella abrazaditos, abrazaditos, abrazaditos Quiero bailar bien pegadito, bien pegadito, bien pegadito Estar con ella abrazaditos, abrazaditos, abrazaditos Quiero bailar bien pegadito, bien pegadito, bien pegadito Estar con ella abrazaditos, abrazaditos, abrazaditos Quiero bailar bien pegadito, bien pegadito, bien pegadito Estar con ella abrazaditos, abrazaditos, abrazaditos Las noches siempre son cortas, cuando nos vamos de rumba Las noches siempre son cortas, cuando nos vamos de rumba Bailando y gozando todos a la vez, cada uno con su mujer Bailando y gozando todos a la vez, cada uno con su mujer Quiero bailar bien pegadito, bien pegadito, bien pegadito Estar con ella abrazaditos, abrazaditos, abrazaditos Y vuelve el patito calzado Música 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 Música